Hola Maricelo, buenas tardes, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te voy a decir? ¿Cómo estás? Estás impresionante. Aquí esto va de impresión. Sí, 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 es que hoy estamos estrenando ropa de impresión. Me encanta esta ropa, qué chula. Porque, miren, no a nosotros, estamos impresionantes. En Arguineguín la encuentran. Pues mira, sí, es una boutique, está aquí en Arguineguín, se llama Impresión. Y ya está. Y bueno, estamos súper guapa. Tiene que ponerse tan guapa como nosotros. Y hoy de qué hablamos, Maricelo. Y la percha es importante, es porque de qué hablamos. Totalmente, la percha es importante. Ay, ¿sabes lo que pasa? De los otoños, Maricelo. De los otoños, porque el verano se fue. Ahora, ¿cuántos otoños nos quedan? ¿Cuántos otoños nos quedan? Pero no, lo tenemos que hacer con alegría. Con alegría, con alegría. Todos, todos los que nos quedan. ¿Cuántos otoños nos quedan? Pues estábamos ayer en una charla así, unas amigas, y precisamente estaban diciendo de eso. Como que nos quedaban un poco otoños. Quiero decir de movilidad. Después pasamos a movilidad reducida. Porque después, ¿sabes? No podemos hacer salto tigre ni nada. Y ahora lo hace. Ahora se hace. No digas que no lo hace, que sí se hace. No, pues yo no lo hago. Eso no es misión nuestra. Sí, aunque después te tomes un ovoprofeno. El salto de tigre no es misión nuestra. Nosotros simplemente estamos tirados en la selva. A que aparezca el tigre. No, no, pero vamos a ver. Hacemos algo que después es verdad que nos duele todo, pero no importa. Tomamos un ovoprofeno y se nos pasa. Porque habiendo termagino y cosas de esas. Es que cuando sales y te tomas dos vinos por la mañana. ¿Por la mañana te tomas dos vinos? No, cuando sales y te tomas dos vinos por la mañana. Te tienes que tomar algo, un termagino o algo. Sí, no sé. Pues sí. Y lo vi que lo pasaba, que no quitéis lo bailaba. A mí me parece que eso es importante. ¿El qué? Que nos quiten lo bailado. Que nos quiten lo bailado. Que siempre tengamos algo para que nos quiten. O sea, porque si no hacemos nada no nos quiten. Sí, es que tenemos que tener algo de llenar nuestras vidas. Claro. Que después, pues que nos lo quiten. Pues que nos lo quiten, que me quiten lo bailado. Pero primero, antes de que nos lo quiten, tenemos que tenerlo. Lo disfrutamos, lo disfrutamos. Por eso está el dicho, pues que me quiten lo bailado. Porque ha hecho de todo en la vida. Y ahora nosotros estamos en una edad que tenemos que hacer de todo. La palma me costaría muchísimo, sea la palma. Sí. Ah, no, de eso no se trata. No. Ah, de la palma. De hace la palma, sí, con las patas para arriba. Ah, de la palmera. Sí. No, eso no. Bueno, yo lo veo un poco difícil. Pero si tú te, vamos, si te empeñas, yo te agarro los pies. Si te empeñas, te agarro los pies. Te juro que me descoyunto. No, pero siempre habrá algún muriocillo que te coja los pies y te las aguante arriba. No. Estaba tarda. No, pero vamos a ver, Ana. Tenemos que hacer dentro de nuestras posibilidades, que son muchas. Sí. Son muchas. Todas. 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 Tenemos que hacer todo lo que podamos. Mira esta mañana en la tienda, como decía la señora. No, no, hay que portarse mal ya ahora. Yo no llamo eso portarse mal. Portarse bien. Yo llamo portarse bien y hacer cosas inteligentes. Cosas buenas. Y malas. ¿Tú serías infiel? Tú sabes que yo lo que opino es sobre eso. Tú lo sabes. A ver, pero díselo a la gente que nos está viendo que no lo sabe. No. Es que hay varias maneras de enfocarlo. A ver, yo lo enfoco así a la cabeza. Si tú no estás feliz, feliz, feliz con lo que tienes, porque te falta ese algo. Sí. Hay una película que está bien ahí clara para el significado de la infidelidad. Si tú no estás bien, bien, bien feliz, no pasa nada porque hagas una canita al aire. Ya, ya. Y tú mantienes tu marido, tu familia. Todo es bien bonito. Eso no, eso no. Que no, que no. Que sí, que no vas a conseguirlo todo en una persona. Eso es muy difícil. Que no, pero eso tienes que hablarlo primero con esa persona. Pero porque si lo hablas lo fastidia. ¿Cómo que si no lo hablas es que eso está mal? No, tú lo que quieres es que me coma el tigre. Es que ya ella se come el tigre, se come el murió. No, vamos a ver, yo soy partidaria, quizás no soy partidaria de, cómo se dice, de pensarlo, de hacer, sino que si pasó, pues pasó, no pasa nada. Eso no significa que vayas a tener que dejar tu pareja, que tu pareja te tenga que dejar a ti. Pero tú crees que si quien hace eso lo hace una vez sola. Pero bueno, mujer, si llevas 30 años de matrimonio, pues lo hagas unas cuantas veces. Que lo hagas 250. Pues lo hagas tan poco está. No, no, no. Yo pienso que eso, si tú quieres ser infiel, tienes que hablarlo con tu pareja y decir, mira, si tú quieres serlo, ¿por qué yo lo voy a hacer? Y si están de acuerdo y si no. Bueno, hay muchas parejas que lo hablan y vamos, y lo llevan a cabo. Sí, sí, eso lo hemos hablado. Lo llevan a cabo. Pero lo que te quiero yo decir, que la infidelidad, eso no está bien, Maricielo. Sepárate. Yo creo que, no, es que es muy fácil ese, párate. ¿Cómo que es tan fácil separarse? Por una tontería de cinco minutos. Lo que estás haciendo, has perdido la confianza con esa persona. No, tienes una vida con esa persona. Lo estás engañando, estás engañando a tu pareja. Te están mintiendo. No, qué va. De todas maneras, esa mentira es más mentira que otras mentiras que te dicen todos los días. Pero es que no hay por qué decir mentiras. Pero es que se dice, cariño. Es que tú que vives en el mundo de ella. Es mentira. Tú tienes que ir con tu verdad por delante siempre. Y yo qué sé, a lo mejor la puedes moldear un poco, pero nunca mentir. No se puede decir todo, Ana. No, decirlo no, pero lo que digas que sea verdad. Tú lo tienes que adornar mucho, hay que adornar. Pero adornar no es mentir. Sí, claro. Bueno, es que desaparece tanto con tanto adorno. Nosotros estamos todas adornadas, estamos mintiendo. Estamos mintiendo porque nosotros somos levantadas de la cama, no somos así. Deberíamos de venir un día a levantar de la cama. Cuando nos levantamos de la cama sin pintar y cenar. Ay, mi madre. Pero no, eso tienes que hacer como hago yo. Que yo me lavo la cara por la mañana, por la noche. Me acuesto con la cara pintada y me amarezco como las de Falcon Cres. Pintaditas todas tan monas que acabas de levantar, porque si me levanto así nada me asusto. Vamos a ver, tampoco quiero ser frívola y pensar que está muy bien lo de cuernos y todo eso. No, esto tampoco. Vamos a modificarlo un poquito, porque si no la gente va a decir, madre mía. No, no es eso. Pero si hay un desliz, tanto como el hombre como la mujer, yo creo que hay que valorar otras cosas. Ya lo he dicho. Otras cosas. No hay que echar por la borda todos unos años de matrimonio. No hay que echar por la borda. Esa persona va a estar todo el tiempo pensando. Vas a hacerle daño a los hijos. Esos 10 minutos que estuvo con otra persona. Después de 30 años te vas a pensar. No, no. Yo te digo que el que hace o la que haga esa acción va a estar después del resto de su vida pensando lo bien que estuvo con aquella persona. No, a lo mejor no estuvo bien. A lo mejor fue fatal. Porque tiene que ser bien. A lo mejor dice, madre mía, pues ahora valoro. ¿Tú sabes que yo una vez se lo dije a mi ginecólogo cuando yo era joven? ¿Ayer? ¿Ayer? Sí. Exacto. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, hablando de otras cosas más íntimas, ¿sabes? Entonces él me dijo, pues si usted no sabe distinguir eso es porque no pasó. Ah, que no pasa. No pasó. Entonces me dijo, bueno, esto no es un consejo, pero sí es una sugerencia. Usted puede tener otro tipo de relación para comprobar y saber si usted lo está. Para comparar. Comparar. Usted me lo dijo. Es que los médicos son muy listos. Son muy listos. ¿Y qué pasa? Que si yo se me hubiera ocurrido... Tenía que haber hecho. Pero si a mí se me hubiera ocurrido eso, ¿qué? Es para decirlo. No, yo estoy acostumbrada a que me echen los cuernos. No, yo voy a echarlos, no. A que me los echen a mí. Ay, no, no. Sí, yo sí. Eso yo no lo sé. La verdad es esa, cariño. Es la verdad. Pero hay muchas mujeres que lo saben y dicen que no. No sé de las vivencias que hayan tenido cada persona. ¿Tú por qué has tenido esa vivencia? Yo que yo sepa... Casi todas las mujeres son cornudas. Pero ¿dónde has visto tú una mujer que no sea cornuda? ¿Yo? Tú. Eso es lo que tú te crees. Que de verdad. Eso es lo que tú crees. Que de verdad. Pero la realidad es otra. La realidad es otra, cariño. Cuando tú piensas que va a haber... Tú sabes que yo eso se lo he oído decir, además, te estoy hablando desde La Palma, a una chica que el marido le echaba los cuernos, lo sabíamos todo el mundo. Y sin embargo ella decía, como aquella noche no estaba con ella en la habitación, no estaba con ella en su habitación, no había llegado, decía, ay, anoche mi marido, ¿qué tal? Mira, estábamos a las 10 de la noche viendo una... Porque no estaba en su casa. Y ella decía que estaba. Y ella decía que estaba. Esas son las mentiras que dicen mentiras y ellas mismas se las creen. No, mentiras no, porque ella no quería reconocer esas cosas y ella lo sabía, pero no quería que la gente pensara. Eso es grave. Eso es de psicólogo. Bueno, es grave, cariño, pero es que es así. Eso es de psicólogo, nena. Pero eso es así. No, no, no. El hombre que tiene una oportunidad es muy difícil que sea fiel. ¿Tú crees? Yo me lo creo. Eso te lo juro que eso me lo creo. El hombre es infiel por naturaleza. Pero ahora nosotros no tenemos que pensar en esas cosas. Como nosotros no tenemos hombres. Ya, no. Cuando llegue no nos vamos a preguntar. Ya es que nos adaptamos. No nos va a dar tiempo de nada. ¿A cuántas cosas? Nos adaptamos a las circunstancias. A las circunstancias, sí. Nos pasamos bien y ya está. Tú para tu casa y ya para la mía. Qué pena. Porque ya todos a cierta edad, a esta cierta edad, todos tenemos nuestras propias mochilas cargaditas. Y como tengas que empezar a sacar zapatos calletines. No, no, no. De todo, de la mochila. Eso no. Mejor que no. Yo creo que yo no, sabes que no me gusta dar consejos ni nada, pero sugerencias. No sean tan susceptibles a la vida. Eso es muy superficial. Lo importante es la buena persona. Lo que te complazca a ti en tu casa, con tus hijos. Que tengan una armonía, que se lleven bien. Yo creo que eso es lo más importante. Mi consejo, si es que puedo darlo, que tampoco una sugerencia. Puedes tener la misma armonía y el buen estar con los hijos, cada uno por su lado, sin mentirse. Pues ese es el consejo de Ana. Y el mío es, piensen bien las cosas antes de terminar, antes de hacer determinaciones y de decir, esto no lo aguanto. No, piensen primero. Y después, toman decisiones. Y valoren lo que tienen para no perderlo. Y con esto nos despedimos. Adiós, chicos, chicas.